Nuevamente sobre avenida López Mateos ocurrió un atropellamiento con desenlace fatal. Sobre la mencionada avenida el cruce con la calle San Alfonso, a la altura de la colonia el campanario correspondiente al municipio de Zapopan, una persona de sexo masculino que se disponía a cruzar la peligrosa y oscura vía fue embestido a alta velocidad por la conductora de un vehículo. Todo sucedió nuevamente a escasos metros de un puente peatonal. La emergencia fue reportada a las líneas de ayuda por personas que se encontraban en el lugar en el momento del accidente y hasta el lugar de los hechos en minutos arribaron paramédicos municipales, sin embargo confirmaron que esta persona murió al instante debido a la fuerza de la mortal colisión en la que el hombre salió proyectado por más de 10 metros. Ya sin signos vitales, a simple vista se aprecia traumatismo clarencefálico severo, ya no hay nada que hacer por él, simplemente pues resguardar la escena en espera de alguna autoridad competente. ¿Hay alguien que lo reconozca? No, no hay nadie, en familiares no hay nadie, únicamente las personas oyen el impacto, se acercaron, son personas vecinos del lugar, pero no, no son familiares de él. La mujer que participó en esta fatalidad continuó su camino a bordo de su automóvil destrozado por varios metros y finalmente lo abandonó para escapar del lugar. El fallecido que aparentemente tenía 40 años de edad vestía pants en color gris y camisa azul. En el lugar quedaron esparcidos los restos del automóvil involucrado, así como las pertenencias de esta persona que consistían en una lonchera con diversos alimentos, además de un celular que terminó totalmente destruido. Más tarde arribaron policías municipales para resguardar la escena. Agentes de la fiscalía iniciaron con las investigaciones. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal.